Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno eludiendo al portero En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té Y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack Sueños de niñez, pichangas del barrio Cara sucia, sudor y barro Sueños de niñez, pichangas del barrio Cara sucia, sudor y barro Zapatillas rotas, cara sucia y los retos de mamá Pero es lindo jugar y en su mente imaginar Que las calles son estadios y las balas papel picado Las sirenas eran cantos Y un gol ahogaba el llanto Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Bueno Bueno Bueno, bueno, bueno Es convertirle alguna vez un gran gol a la vida Y encontrar una salida Tan solo una ilusión al destino doblego Y los sueños de un niño que en crack se convirtió Sueños de niñez y changas del barrio Cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Bueno, aquí está toda la evidencia Gracias Gracias Gracias